¡Aplausos! ¿Qué memoria tienes? ¿Hoy qué te he encontrado? ¿No recuerdas nada? ¿Qué memoria tienes? Hoy que vuelvo a verte no sabes quién soy Tanto que soñaba cuando te encontrara volver a quererte y en vez de tus brazos hoy haces pedazos mi fiel corazón Dios te lo permita que nunca en la vida tengas una pena porque si la tienes sufrirás conmigo mi desilusión no te lo reprocho tan solo te digo adiós para siempre ¿Qué memoria tienes? ¿Qué memoria tienes? Hoy que vuelvo a verte no sabes quién soy ¿Qué memoria tienes? ¿Qué memoria tienes? Hoy que te he encontrado no recuerda no recuerdas nada ¿Qué memoria tienes? Hoy que vuelvo a verte no sabes quién soy Tanto que soñaba cuando te encontrara volver a quererte y en vez de tus brazos hoy haces pedazos mi fiel corazón Dios te lo permita que nunca en la vida tengas una pena porque si la tienes sufrirás conmigo mi desilusión No te lo reprocho tan solo te digo adiós para siempre ¿Qué memoria tienes? Hoy que vuelvo a verte no sabes quién soy ¿Qué memoria tienes? Hoy que vuelvo a verte no sabes quién soy No sabes quién soy